La pista del bailando es como un tanque lleno de combustible. Basta con arrimarle una tenue llama para que se arme un despelote de órdago como el que se armó entre los jurados Pachano, Alfano y Moria. Ah, una cosita que me olvidaba de contarles. ¿A que no saben quién arrimó la llamita? A Amalia Granata. ¿Cuándo no esta? No soy bailarina, ¿por qué se carcó? No, no. No, para que se acuerden. Atención, al jurado. Yo, yo, yo voy a contestar. Escuchen, escuchen. Primero, te voy a aclarar una cosa, que acá hay boxeadores, modelos, cocineros, bailarines, etcétera, etcétera. No importa ser o no bailarino, lo importante es sentirse. Y en tal caso, si no sos una bailarina, serás una bailaora. ¿Eh? Y después serás una cosa que me parece que es de gran gusto decir que sos Bin Laden. Bin Laden es un señor que bajó dos torres y siete mil personas. No, 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 no. Sí, 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 sí. Yo también soy bailaora, así que la próxima vincha es bailaora. Con orgullo. Voy a aclarar a la señora Alfano que bailaora era Lola Flores. Toma pavo. Bueno, bueno, Pachano, discúlpeme. Exactamente. Como la señora dijo que era bailaora, tampoco es cuestión de mirar. Bueno, por eso que los bailadores también son buenos y son buenos artistas. Te voy a aclarar porque lo dijiste por mí, porque bailaora lo traje yo. No, bailaora lo traje la señora Rich. ¿Eh? Es así. Estás equivocada. Ah, bueno. No tenés sabido. Entonces puede ser, puede ser. Pero que soy artista, soy artista. Ah, y eso, eso seguro. Por Dios, cat trick, por Dios, por Dios. Pachano le tiró con el término bailaora al Alfano que al parecer tiene menos bailes que un pirata con pata de pan. Hasta que se metió la abuela Beretonga y todo pasó a ser un hermoso pijama party con olor a naftalina. Todo es una gran falta de respeto. ¿Qué pasó? No entiendo. ¿A quién está llamando la abogada porque se venía con Pachano? Ay, pero señora, usted está metida en todo, la tía. Graciela, por favor, respeto. Yo sé que vos le hablás a las tostadas. Pero eso ya es cadente, te quedaste en la Belle Epoque. Allornate un poco. Justo a mí, allornate. Me parece una falta de respeto que hable por teléfono mientras estamos puntuando una pareja que acaba de dar todo en el escenario. Perdón, perdón, como yo no estoy reemplazando a nadie, puedo hablar con quien se me da la gana. Me parece una falta de respeto. Oria, usted es un reemplazo acá. Usted salió del banco, yo soy la titular. ¿Qué quiere que sea un reemplazo con el respeto? ¿Qué me viene a decir que soy un reemplazo, ridícula? Usted es un outlet y yo soy una señora que siempre está en todo lado. Aulet de la avenida Alvear, no de Mundo. Bueno, ya está, vamos. Con piso dado, gáneselo usted con su plata. Bueno, mori, mori, ya está. Capózolo, gracias Capózolo. Hay que ver con usted con qué se lo ganó. Gracias Capózolo. Yo con todo mi cuerpo y mi talento. Usted sea todo lo que contiene, se lo dieron otro. Y yo también, señor Capózolo. Para ganarse hay que tener talento también. No hable de mi talento. Para estar en las buenas. No te agarran, salí a tener. No hagas más papelón. Ridícula, 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 maldó, tal y por. Te tiro acá el piso y te quedo trompado a botar. La gran discusión quedó entre las dos veteranas vedetongas que se trataron de abuela y bisabuela. Menos mal que el lobo de Caperucita Roja no se cruzó con ninguna de estas dos abuelitas. Porque mínimo terminaba como tapado de alguna de las dos. Y a la señora Casal le quiero decir que en realidad estaba hablando con mi depeladora porque me tengo que hacer el cabado. No tenía nada que ver con el abogado. Perfecto. Abuelita, ¿qué hora qué es? Abuelita, ¿qué hora qué es? Mirá quién habla, la visa abuelita. Abuelita, yo tengo una nietita que no sabés lo que es, mi amor. Vos todavía no tenés. Abuelita, ¿qué hora qué es? Así que se depila la señora a las dos de la noche. Ay, por favor. Esa neurona. Perdón, ¿o vos qué crees que sos la única vieja que puede curtir? Es para la vieja que sepa el programa plano de cucún. Como era de esperarse, el bolón que entre estas dos viejas, eh, perdón, entre estas dos viejas enemigas, continuó fuera de su lugar de gestación para seguir contaminando la pantalla, dejando en claro que el conchero no es como el vino. Si pasan los años, se pone feo, feo. Somos viejas, pero viejas en el buen sentido. Viejas decadente, bien, ¿viste? No digas una sola palabra. Si, ¿a verdad no es una falta de respeto que alguien, mientras vos estés puntuando, esté hablando por teléfono? Es cada uno, busca su agujero de mercado como puede. Todos joden con la trayectoria. Yo creo que la trayectoria, la mayoría de la gente son los años, que confunden años con trayectoria. Coincido. Todo el mundo te dice, porque yo la trayectoria, ¿cuál es la trayectoria tuya? La edad. Y hace 40 años que estás diciendo, contame la última cosa que hiciste, el último éxito, lo que hiciste, yo no recuerdo. El artista soy yo. Todavía no hay cura para los adictos a las cámaras y es por eso que Grace no tiene remedio por el momento. Y siguió su penosa gira colgada de los rulos de Pachano. Menos mal que en el camino se cruzó con Evelyn, que a la hora de decirte las cosas, es más dura que un uppercat derecho a la mandíbula. Yo me lo siento como que está crispado todo el tiempo con vos. Como vos estás más relajada y lo estás disfrutando, él como que no se banca, me parece, ¿eh? Que vos estés feliz. Entonces siempre tiene como que meter alguna cosita. Sería como mal parado. Sería como la hermana mala de Cenicienta. ¿Por qué decís eso? Recordemos que tenemos ambos una medida cautelar. Posal legal. Claude de Galería. Está desequilibrada. ¿Por qué no te buscas un macho, dejas al gato en tu casa y seguís acompañada por un hombre? Lo veo temblando al gato. Que se la pongan. Parece que la mano venía podrida de antes. Porque no puede ser que por una penosa vincha que se puso la granata, que por otra parte debe ser la primera vez que dice la verdad, se haya armado tremendo zafarrancho entre estos pacíficos personajes. Qué lindo lugar elegiste, Aníbal. Que esta fauna te afeite el bigote y no te da ni cuenta, papá. Veniste y armaste un bolón impresionante. No solamente vos, entre ellos, tú, un kilómetro. Voy con el cartel en son de paz para que sepan que sé que no se ven. Toda de rojo, mirá, las botas, toda de rojo. Si hay algo que tenés en son de paz. Oh, y dale la pachana. Como una tilinga. ¿Puedo contestar dos cositas? Mire, el bozar legal lo tiene la señora hace dos meses. Hace dos meses. Hace una semana recién colocó mi bozar legal. O sea, viene tardía. No, está bien. Viene como retardo. Pero pobre que no... No es close de Galerí, es open de Galerí. Galerí es un exitazo, mi amor. Y debuta en Lomas con dos funciones, tres en barretas. Mira. Te la tiré así, te la tiré. Y después se puso el chivo que vale sin conozca. Ahora, Moria y Alfano. Las queremos las dos, pero Moria y Alfano debatiendo es como España contra Corea del Norte. No es como esos karatekas veteranos que ya conocen el golpe justo que le tienen que... Le tiró dos palabras, ¿eh? Gracias Capozolo. La maté. Listo, ¿cómo ves? Son grados estos, ¿eh? Sí, sí. Acá está que hay que tener gimnasia de lengua porque... Decía que estas dos señoras deberían darse cuenta... Ah, el charrancó. No, no. Podrían festejar el bicentenario con la edad que tienen las dos. ¿Pito? Ay, ay, ay. ¿No? Yo he visto hace poquito en televisión de Estados Unidos a esta chica, la rubia que invita a Susana Jiménez. ¿Cómo se llama? Paris Hilton. No, 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 la que hace entrevistas... Cristina. Cristina. Cristina es una mina que se da cuenta de la edad que tiene, habla como una mina de 60, se viste como una mina de 60, sale con chabones de 60, tiene abuelos, tiene hijos grandes y no desmiente nada. No se anda comiendo pibes como ellos. En la calle Libertad venden el chip de la sutileza que a vos no te vino. 20 pesos cuesta, fíjate si te lo ponen. No, 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 no. No, yo ya quería saber eso nomás. ¿Qué le molestó tanto a Pachano, la vincha de Amalia Granata? No. Él es curado, es curado el tío. No fue por eso. Si le molestó, le molestó. No fue por eso, yo te lo puedo explicar. Me pareció que eso vino por un comentario que le hizo Reina Ríos. Claro, si no es el programa noble. Fue una cosa que...